Rocío Morales fue una de las serromeras que realizaron la peregrinación este jueves cuando se celebra un año más de la aparición de la Negrita de Los Ángeles. La encontramos en las cercanías de Barrio Lourdes. Esta fue la primera vez que la realiza aquí, aunque ya tiene varias en Cotobrús. Bueno, este año es el primero que la hago aquí, porque yo soy de Zambito. En Zambito sí la he hecho un montón de años. ¿Qué la motiva a hacerlo? Cuéntenme. Le vengo a pedirle a Dios por la familia y para que me ayude a tener fuerzas para aguantar este camino que él me tiene. Siempre muy devota a la Virgen, me imagino. Sí, toda la vida, desde que recuerdo, mi mamá siempre nos inculcó creer en la Virgen de Los Ángeles. Así, gran cantidad de romeros con mucha fe y esperanza vinieron desde varios puntos de Pérez Celedón hasta la iglesia de Barrio Los Ángeles en Daniel Flores. Un recorrido de fe en una fecha especial como es el 2 de agosto. Promesas, agradecimiento, peticiones, representados en Pasos de Fe. Desde Los Chiles solo que fuimos hasta el centro y de ahí venimos. Cuéntenme, ¿por qué hace esta romería? De ahí por agradecimiento y por peticiones. ¿Siempre la hace? ¿Cuánto tiene? Tengo como 18 años de hacer, siempre. Demasiado. Bueno, son muchas situaciones. Primero que nada lo mueve a uno la fe, ¿verdad? Que es lo principal. La fe en algo que uno sabe que está y que está con uno todos los días de su vida. Porque si bien la Virgencita no hace el milagro, ella es nuestra mediadora entre nosotros y Jesús. Y Jesús ruega al Padre. Y el Padre, según su voluntad, concede los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Todo lo que ponemos en sus manos, yo tengo la fe de que está bien, está en las mejores manos. ¿De dónde te está? ¿De dónde la haces? Yo vengo de aquí cerquita, yo vivo de Fiocar para adentro. Podría haberme ido para allá, pero quiero ofrecer el sacrificio, hacerla un poquito más largo. Del Rosario de Pacuar, frente a Plaza Las Ranas. ¿Ustedes siempre hacen esta profesión aquí a la Iglesia de los Santos? Sí, llevamos cinco años de hacerlo. ¿Por qué la hace? Por una promesa de mi hija, para que se sane. ¿Nunca ha hecho la romería a Cartago? No. ¿Pero la hace aquí con toda la fe? Sí, con toda la fe del mundo. Y así, en varios puntos del sur, se celebró a la patrona con mucha fe de su poder. Romeros que, aunque no fueron a Cartago, pusieron la misma esperanza en la negrita patrona de Costa Rica.